Se ve más bonito Ay, ay, ay A ver todos los perros Pues por allá vive mi señora Por allá es ¿Te has ido para allá? No Aquí va el fútbol En canchita En los privados Ahí están las motos Y nosotros camamos un carro por aquí Los chavos andaba No es de tiempo Ya no vendían hamburguesas Ahí está el carrito O ya no será el mismo No, no, no Hay gente que tiene mucho tiempo Veniendo El mercado Lo renovaron Acercado al mercado El banco No, no, no Dale hasta allá No te regalla a tu mamá Aquí está la camisa Tienen motos buenas Cuando quieran Arreglando el jardín del arte Así le gustan el jardín del arte ¿Qué chula? Qué chulada Jejeje Ok, pues Bueno, mañana vamos a venir Estas hamburguesas también estaban chingadas. Ahí habría un amigo un café. Hay una terracita allá arriba del pueblo. La parroquia hace bonito. El jardín donde vinimos a cholear. Los tanques de los otros. Ahí están. Los tanques de los otros. Ahí están. Ahí están. Ahí están las zonas de la guardia. Los huecos más malos. Mariloche. ¿Dónde están? Ahí está. ¡Ah! ¿Qué cuesta eso? ¡Gracias! Acaban de abrir las de ahí enfrente. Esas cosas de allí. ¿Qué es? Todas las noches. ¿No son edificios? No, todas las noches. Estos cerrados. Estos ni cerraban. Estos no. Acá están todos pagados. Huele a tacos. Acaban de cerrar. Los huecos, acá están. Los huecos. ¿Dónde? No está la famosa volada. ¿Eso qué es? Miren que no lo voy a poner ¿Ven? ¿Esto le he hecho? En vivo y así